hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo fue bastante difícil porque teníamos que proteger los edificios de la corporación cápsula y como ven la misiones de proteger algo o alguien me resulta difícil de manejar y ahora vamos con el super saiyajin de gueta la batalla empieza y los androides están claramente no preparados para goku en su forma de super saiyan en el año 24 el victor del goku se pertenece hasta que el guerrero fortalece empieza a borrar su corazón esto sería el virus del coronavirus de troncos con los avances de Darkrai con alrededor de goku ha llegado al devenir de la batalla de android 19 se prepara para desplazar el cual otro saiyajin deja al final de la batalla es vegeta listo para mostrar al mundo que él también se puede Se convierte en un androide super saiyan En el caso de los androides posible es uno de los de los asqueros de la cabeza Y también nos ha dado un asunto para la acción de los androides. ¡Eso es una opción! ¡Eso es una opción! Y bueno, creo que creo que es una opción! en la energía. Bueno, una cápsula aquí. Bueno. Bueno, ya vaya. El Android no resulta tan fuerte que digamos. Bueno, al menos protegimos a Goku. Nuestro Dr. Jero está funcionando. Bien. Y no a los androides como 17 y 18, sino un androide en plan que absorbe energía con unos... una especie de luces rojas que hay en las manos. Una especie de bombillito o botón que tiene en las manos, la palma en las manos cuando toca. A algún oponente le drena su energía. Y ahora tenemos que buscar la localización, no, el laboratorio secreto del Dr. Jero, maquillero. Y después, que sí. Vamos a ver qué seguirá. Milagro que no me ha fracasado la misión de proteger a Goku. Porque eso sería la risa. Un momento. Aquí hay algo... Una cápsula de salud. Lástima que no pude... no. Aquí no puedo... coger la moneda Z por por el momento, pero... pero no importa. No pasa nada. No pasa nada por... ah. Bueno. Al menos tenemos que proteger algo. Bueno. Al menos me da más tiempo para transformarme en Super Saiyajin. Entre más se cubra más, puedo transformarme en Super Saiyajin. ¿Lo sabía? Ya, ya, ya. Toma. Bueno. Eso ya lo sé. Tenemos que estar dando la paliza a uno de esos androides. No hay enemigos en esta área Eliminate a todos los enemigos Eliminate a todos los enemigos para avanzar Bueno, ah, aquí tampoco puedo agarrar algún objeto, pero no pasa nada Y vámonos Ah, aquí hay unas costillas donde entran los androides Y mi entrada es cero Cuando se cubren pueden defenderse del ataque Super Sarajin Tan poderosos que... Una castilla de aquí, perfecto Bueno, va, hola, guardia Y ahora sí, vamos por la moneda Z Y ahora nos vamos a volar Vámonos por la moneda Z que quedaron atrás Sí, lo suponía Vamos a ver si hay algo que... Armear, o... No sé, wow Llegamos... Volando, básicamente No, nos faltan tres todavía Bueno, ¿para qué recárgame aquí para si puedo coger la cápsula de Key? Oh, no, 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 no Bueno, aquí... Una semilla de bitaño Acabo de gastarme un Key pendejamente Y... Antes de completar la misión Completo antes los coleccionables Así hago yo las cosas Cápsula de salud Cápsula de Key Y... Me estuviera... Estuviera huyendo, pero no Parece que me estuviera huyendo, pero no Gracias ¿Pero qué? Y listo Y listo Realmente quería desearme de esas... De esas... De esas torres molestas Bueno Wow ¿Será auto destruyó o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, causamos mucho más daño. Esto se va a tornar rápido. Toma. Toma, combo. Y listo. Derrotamos a Alan desde 10 que 8. Y listo. 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 Y listo.